¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos de nuevo a esto que es Jugando en Series S. Mi nombre es Adrián y me gustaría que me acompañaran el día de hoy a ver el rendimiento de este nuevo título que se acaba de lanzar hace algunos días para su suscripción de Game Pass, llamado Hades. Este título ya tiene algún tiempecito que se lanzó para PC y para Nintendo Switch, me parece. Y también quería comentarles que es un juego que ha sido muy bien valorado desde su lanzamiento de PC. El año pasado me parece que fue uno de los juegos que estuvo nominado para los Game Awards. Así que es un juego recomendadísimo que llega para las consolas de nueva generación de Xbox. En el caso de Xbox Series S, que en esta ocasión vamos a estar probando o analizando, hay que recordar que su peso es de 8.1 GB instalados forzosamente en el almacenamiento interno. No hay posibilidad de instalarlo en el externo porque este es un juego con la etiqueta de generación Scarlet, así que tiene que ir forzosamente en el interno. También hay que decir que el rendimiento que tiene es resolución a 4K nativo a 60 FPS. Me parece que es uno de los poquísimos juegos que aprovecha esta resolución en esta consola y la verdad es que se agradece, ya que es un juego que se despliega más allá de gráficos muy impresionantes. La verdad es que es arte lo que está desplegando, son un tipo de caricatura, un tipo de otro tipo de visuales que maneja y la verdad es que a 4K se mira muy bien. La verdad es un acierto muy grande que este juego se despliegue así en esta consola. Y la verdad se agradece. Si les recomendaría que lo jugaran en una pantalla 4K, este título es totalmente recomendado. Ok chicos, ya teniendo en cuenta el peso y la resolución en la que se maneja, pues no me queda más que recomendárselos, descarguenlos si ya tienen su suscripción de Game Pass activada. La verdad es un juegazo. Ok chicos, los dejo aquí con el análisis y el video gameplay. Nos estamos viendo en la siguiente semana con más videos como este y con su video especial de la semana. Nos vemos chicos. ¡Tua! 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 Hay más. Hay más. Coimbra de los muertos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uh oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Alguien? ¡Ouch! ¿Alguien? ¡Ouch!